¡Goud, Bonnard! ¡Goud, Bonnard! ¡Saludando, eh! ¡Qué grande! ¡Goud, ven, ven! ¡Goud! ¡Gou! ¡Eh! ¡Noé! ¡Noé! Se acerca el momento de septucellos. Dará un beso a la cámara. ¡Guau, te ha sonreído ya! ¡Seludará a ti, Marc! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Gual, amigos! ¡Ha habido beso a la cámara! Falta Van Der Poel, falta mucha gente, sprinters ¡Ale! 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 Hola chavales, pues estamos en el Col de Lacroix en Suiza, penúltimo puerto de la etapa de hoy Ahora son las 11 de la mañana, estamos subiendo el puerto con todos los clientes Aquí tenemos algunos de los compañeros, Arnau y... Tenemos una tienda enorme con televisiones para ver la etapa Vamos a animar a los corredores y vamos a pasarnos perfecto Así que, bueno, veníos con nosotros a disfrutar de esta jornada de Tour de France Estamos a falta de un kilómetro para el final, estamos con Sergi, compañero de la empresa Y bueno, ya tenemos el sitio, espero un poquito de lo que vamos a hacer Porque es una auténtica barbaridad que nadie más en el mundo hace El Vantage Point, ¿qué es esto del Vantage Point? En sí es una locura Es una locura Es movilizar a todo un equipo de gente que te monta carpas con su catering, televisión Todo como muy VIP en un sitio que estás en mitad de un prado en la montaña Te recrea pues lo que podría ser el servicio que tienes en un palco de un estadio de primera división En mitad de la nada Bueno, pues esta locura del Vantage Point, de estas mega tiendas que os estaba contando Es esto que os voy a mostrar ahora Estamos aquí Por ahí pasan los ciclistas dentro de un rato Y fijaos que tenemos aquí Todos los clientes sentados viendo la carrera desde el televisor Están comiendo porque tenemos aquí un catering que ahora os voy a mostrar Y bueno, van a salir la carrera desde aquí Desde estos televisores que están al lado de la carretera Van a comer, van a recuperar porque hemos subido al puerto primero en bicicleta Y cuando se acerquen los corredores vamos a bajar, nada, unos 300 metros a pie de carretera Para animar a los corredores, nada, a su lado, a unos pocos metros Pero aparte de estas tomas que estáis viendo, donde están comiendo, están viendo la carrera Pues también tenemos aquí un super buffet Que ahora os voy a mostrar Estamos dentro del bar Y hemos preparado una comida que tenemos, pasta para recuperar Y embutido y mesas para, pues, de seguir la carrera Aitor y Chen ¿Quién ganó hoy? ¿Quién ganó hoy? Libra Pogacar Pogacar Vamos para allá, vamos para allá a ver la carrera No, me está intentando sobornar Mira que ha traído, eh Tachán Yungbo 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 Así salió lo que yo quería Si no habéis gustado nunca la caravana del Tour de Francia Pues ahora la vais a ver Están pasando un montón de coches, aquí estáis viendo Con de todo, eh Van lanzando como souvenirs, mayots también, gorras Eh No está todo, eh Hoy es el que, hoy es el que Hoy es el que Pero le van a dar permiso para meterse en la fuga y etc No, no Solo a Guau le dan permiso Bueno, pero quizás la lía a Seth por aquí Que sabe, Seth, que estamos aquí, ¿no? Sí ¿Se lo has dicho? A un kilómetro de hora ¿Y qué? ¿Va a saludar tú, crees o qué? Va a hacer esto Va a hacer esto, Seth Este es el cometido El video de hoy Que Seth salude a Noe Haciendo este besito al aire Si lo hace Seth Bueno Como mínimo Tenéis que reventar el botón de me gusta Y suscribiros al canal Bueno, estamos con Aitor Biribay, nutricionista de Ineos de Grenadier, a falta de un kilómetro para coronar el penúltimo puerto del día Y ahora, en estas alturas, cuando queda tan poco para coronar un puerto, cuando quedan tan pocos kilómetros de una etapa ¿Qué les dais de alimentación a los ciclistas? Les damos todo lo que podemos Generalmente es una etapa donde buscamos una estrategia muy alta en hidratos de carbono Entonces, bueno, estamos dando algo de refresco y geles, principalmente opciones que tenemos con alta cantidad de hidrato de carbono Sí Y eso básicamente, hace calor hoy, aunque no parezca, el sol pega, aunque la temperatura sea baja O sea que, les damos también opciones para refrescar y bajar la temperatura un poco interna Vale Y eso haremos, ¿vale? Perfecto Gracias Noe, que es la pareja de Seth, no sé si lo había dicho en el vídeo Nos está dejando ropa del Jumbo a todos Bueno, me he estaciado para vestir del Jumbo Aquí veis Jibes, Rude, Clara, todos vestidos del Jumbo Para que cuando pase Seth, nos vea, nos reconozca y nos pueda saludar aquí en el canal, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Jibes ¡Hombre! ¡Jumbo misma! ¡Jumbo misma! ¡Jumbo! Si Seth no lo reconoce, tiene problema de cataratas, ¿eh? Sí, efectivamente, le vamos a recalar mis gafas A ver, hay gente que no se conforma con vistas a pie de carretera, sino que quieren como mejores vistas todavía, ¿no? El beat El beat del beat Nada mal, ¿no? Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, un S2R ¡Hey, Bob! ¡Come on, Bob! ¡Come on, Bob! ¡Come on, Simon! ¡Come on, Getske! ¡Come on, Getske! ¡Come on! ¡Guauts! ¡Come on, Guauts! ¡Come on, Guauts! ¡Come on, Guauts! ¡Come on! ¡Eh! ¡Vamos, Joan! ¡Has sonreído, eh! ¡Guauts, Panor! ¡Guauts, Panor! ¡Saludando, eh! ¡Qué grande! ¡Ha sonreído! ¡Ha sonreído! ¡Tenemos la replay! ¡Ponemos la replay ahora! ¡Guauts, Panor! ¡Guauts! ¡Eh! Noe, Noe! Se acerca el momento de Septuz. Dará un beso a la cámara. ¡Guauts sonreído ya! ¡Tenemos la replaya de Marc! ¡Vamos, Marc! ¡Eh! ¡Vamos, Marc! ¡Vamos, Marc! ¡Seee! 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 ¡Vamos, Cris! ¡Tenemos el momentazo! ¡Vamos, Bauke! ¡Vamos, 2014! ¡Vamos, bats! Faltan muchos nombres, falta Van Der Kubel, falta mucha gente Sprinters... ¡Vamos, Bermesh! ¡Florean! ¡Ale, Florian! ¡Vamos, Bermesh! Segundo en la Paris Roubaix saludando. ¡Ale, ale, ale! ¡Üey! ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha dado? ¡Ale, Laz group! ¡Mamaché! 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 Viene la grupeta y tenemos Coca-Cola preparadas Grande Imanol Ale, ale, ale ¡Come on Michelle! La grupeta del Bike Exchange con dylan droga nega rupeta de la grupeta con caleb iwan enorme caleta igual me encanta y one sufrido una caída hace un par de días y bueno entre esto y que ese sprinter pues va sufriendo todavía más que gente como fabio jacobsen que a priori pues el iwan es mejor escalador que en la montaña bastante mejor pues esto es un indicativo de que está tocado está tocado el australiano pues ahora subimos hacia aquella casa que hay por ahí que es el bar que tenemos las televisiones y todo y vamos a ver el final a ver quién gana me ha puesto en la fuga pero el pelotón ha pasado bastante cerca así que les doy chances al pelotón de que los enganchen y que gane un hombre de la general ahora luego lo vamos a ver chavales bob junges gana la victoria de etapa y castro viejo segundo muy bien muy bien y venora tercero segundos y terceros de posiciones españolas que han dejado al final a tiopido que era mi baza para la etapa de hoy bueno espero que a vosotros también os haya parecido espectacular la etapa y nos vemos en el próximo vídeo chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the daughter fraud by eight seconds can you believe that